WhatsApp es una excelente herramienta que nos permite estar en contacto permanente con nuestros clientes. Es algo que muchas empresas están utilizando en este momento porque es una forma de comunicarse muy rápido. Sin embargo, la versión normal de WhatsApp no es lo más ideal para los negocios. Lo más recomendable es utilizar la versión de WhatsApp Business o WhatsApp Negocios. En este caso te voy a explicar cómo puedes crear un catálogo para que lo tengas disponible en tu cuenta debido a que en la cuenta personal no es posible tener catálogos. Así que espero que te sirva y comencemos. En primer lugar, te voy a mostrar qué es lo que uno debe hacer en su cuenta para agregar un catálogo en tu cuenta de WhatsApp. Vamos a ir a nuestro WhatsApp, ingresamos y vamos a la parte superior donde nos aparece la siguiente información. Acá los tres punticos, vamos ahí. Vamos a la opción de herramientas para la empresa. Luego en la parte inferior aparece perfil de empresa de aquí, catálogo, muestra tus productos y servicios. Ingresamos ahí. Luego nos aparece la imagen de fondo la que nosotros tengamos configurada en nuestra cuenta de WhatsApp. Yo tengo esta imagen de fondo y te aparece el nombre que tú hayas configurado para tu empresa. Este es el nombre de la mía. Y aquí en la parte inferior te aparecen estas opciones. Te va a seguir al botón más y aquí te da la opción para añadir imágenes. Mira, imágenes aquí del catálogo que vas creando, el nombre del artículo, el precio y también tienes aquí más campos. Más campos es para qué? Para agregar una descripción de tu producto o servicio, un enlace que es el enlace directo cuando las personas den clic ahí para ir directamente al sitio web donde está el producto o servicio para ir al pago. Código del artículo. Esto es para manejo interno si quieres manejar un código para que te des cuenta dónde es que los usuarios están dando clic o cuál es el producto o servicio que más te están comprando. Inicialmente vamos a añadir imágenes. Debes tener obviamente tus imágenes previamente cargadas en el móvil. Vamos en este caso a la galería. Yo tengo aquí en la galería, tengo estas opciones. Acá tengo todas las fotos. En este caso voy a subir esta. Mira, aparece aquí soporte para WordPress. Aquí está toda la información. Aquí nombre del artículo. Vamos a agregar esa información. Una vez agregada la información, mira, nombre del artículo. Vamos al precio. En este caso, dependiendo de la moneda en la que te encuentres, te va a aparecer esa configuración. En mi caso es pesos colombianos. Mantenimiento para sitios web y tiendas online creadas en WordPress. Esa sería la descripción. El enlace directo donde están los planes del soporte que brindamos. Código del artículo lo voy a dejar en blanco. Una vez tienes esto listo, le vas a dar aquí en la parte superior donde dice guardar. Y automáticamente, después de que cargue, te va a mostrar esta configuración. Aquí aparece un reloj en la parte superior izquierda. Eso quiere decir que deben pasar unos minutos hasta que Facebook verifique la imagen y la pruebe. Una vez lo aprueben, entonces va a aparecer ahí. Te da la opción de que puedas agregar aquí más imágenes. Si le das en el más, vas a poder agregar otra imagen con otro producto de tu catálogo. Mira, ingresamos ahí y aparece lo mismo. Añadir imágenes, otro artículo, otro precio y lo mismo de mostrar más campos. Y vas a agregar exactamente lo mismo para que te puedan aparecer ahí disponibles en tu catálogo. Debido a que son varias opciones que tienes disponibles para tus clientes. Es decir, si tienes varios productos o servicios que ofrecer. Si solamente tienes uno, entonces dejas uno y es el que va a aparecer ahí. En este caso, yo solamente voy a dejar uno por ahora. Más adelante seguiré actualizando el catálogo para que tenga más información, para que los clientes puedan interactuar con él y para que puedan llegar a cada uno de los servicios y de los productos que estoy ofreciendo. Si quieres agregar como más información a la parte ya relacionada con la comunicación o la interacción con tu audiencia, mira que aquí tienes en la parte superior, tienes perfil de la empresa. Aquí debes editar la dirección, los horarios y el sitio web. Si tú entras ahí, entonces te aparece toda la información relacionada. Te aparece cuenta de empresa, el número telefónico, te aparece acá la imagen. Tú decides si quieres poner el logo de tu empresa o tu imagen personalizada. A mí personalmente me gusta más la imagen mía porque eso es algo que humaniza más la marca. Claro que eso ya es cuestión de gustos. Hay personas que de esa manera generan un poco más de confianza al saber el cliente potencial, con quién está interactuando. Poner un logo, a no ser de que el logo ya sea muy reconocido, desde mi punto de vista no genera tanta confianza por más que se vea muy profesional. Creo que a las personas siempre nos gusta más saber con quién estamos hablando y de esa forma poder hacer negocios. Pero como te digo, ya es cuestión de gustos. Aquí aparece lo que es la descripción del sitio web o de lo que hace el negocio, el horario y toda la información relacionada con tu negocio, el correo electrónico. Luego en otra opción tienes acá el catálogo, que es lo que te acabo de mostrar. Herramientas de mensajería. Esto es muy importante debido a que te permite configurar mensajes personalizados. Para cuando estés ausente, responde de manera automática cuando estés ausente. Ingresas ahí y te aparece la opción para configurar esto. Si lo tienes activo, es decir, aquí lo debes encender, enviar mensaje de ausencia. Si movemos el punto hacia la derecha, te aparece mensaje de ausencia y sería gracias por tu mensaje. En este momento no podemos responder, pero lo haremos lo antes posible. Esto lo puedes editar, ingresas al lápiz y aquí te da la opción para agregar un mensaje personalizado. En este caso cancelar. Lo voy a dejar tal cual como está. Horario, enviar siempre. En este caso es para que en qué momentos va a aparecer este mensaje. Si le das en horario, te va a aparecer horario personalizado o fuera del horario comercial. Si marcas fuera del horario comercial, quiere decir que es cuando te contacten en horario que no estás disponible en oficina. Destinatarios, enviar a todos. Aquí también tienes la opción de si ingresas. Te da la opción todos. Los que no están en libreta de contactos, es decir, los que no hacen parte de tus contactos de WhatsApp. Todos excepto a. Aquí sería que puedes seleccionar a quienes no se les va a enviar esta información y enviar solo a. Aquí también puedes mostrar enviar solamente a determinadas personas. Yo te recomiendo que inicialmente lo dejes en todos, porque las personas que te van a contactar son las que van a poder ver esa información. Por el momento yo lo voy a dejar inactivo. Vamos a la parte de atrás y tenemos aquí otra opción, mensaje de bienvenida. Si le das ahí, te da la opción de enviar mensaje de bienvenida. Es lo mismo. Si mueves el punto hacia la derecha, te da la opción para que lo puedas configurar. Y te da la opción para que en la parte inferior, el mensaje de bienvenida también lo puedes personalizar. Aquí aparece, gracias por comunicarte con y cómo podemos ayudarte. También lo puedes editar y lo puedes poner más personalizado, agregar emoticons y lo que quieras. Destinatarios, enviar a todos. También está la opción del filtro que te mostré anteriormente. Mira aquí está, todos y las otras opciones. Recomiendo dejarlo en todos. ¿Qué más tenemos? Vamos a cancelar. Este lo voy a dejar inactivo por ahora. Observa lo siguiente. Mira lo que aparece en la parte superior que se me había olvidado decir. Te saluda a tus clientes cuando te envíen un mensaje por primera vez. Es decir, los que lleguen por primera vez a tu negocio o después de 14 días sin actividad. Esto es algo que tú ya lo puedes determinar y lo manejas de esa forma. Vamos nuevamente aquí a la parte anterior y vamos a respuestas rápidas. Esto es muy interesante porque si te vas a la opción de respuestas rápidas, mira lo que te aparece. Por ejemplo, es las gracias. Muchas gracias por preferirnos. Esperamos poder servirte nuevamente. Estos son atajos para que tú puedas configurar respuestas para que no tengas que escribir todo este texto cada vez que quieras agradecerle a alguien o que quieras enviar a alguien alguno de tus productos o servicios. Aquí se puede agregar. Eso también se puede editar. Supongamos que vamos a agregar uno nuevo. Vamos a poner, por ejemplo, lo siguiente. El mensaje sería promoción válida por el mes de marzo. Y acá el atajo sería slash promo marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ingrese a comunicarme con ese cliente y le demos slash promo marzo en el chat de WhatsApp. Ahora no voy a entrar porque no tengo como a quién enviarle esta información en este momento. Pero si tú le das slash, solamente al darle slash te van a aparecer en la parte inferior todos los atajos que tengas configurados. O sea que puedes configurar los que tú quieras y simplemente seleccionas el que corresponde y automáticamente se va a enviar. Eso es algo para agilizar y para no tener que estar escribiendo esto de forma manual constantemente. Ayuda mucho para ganar tiempo. Cuando lo tengas listo le das guardar para que se guarde y quede de una vez ahí en las opciones de atajos de teclado o atajos de respuestas o respuestas rápidas en WhatsApp. Aquí también te ha dado la opción de etiquetas. Si ingresamos ahí aparece nuevo cliente, nuevo pedido, pago pendiente, pagado, pedido finalizado. Esto es para organizar los clientes y chats y se puede mantener presionado sobre cualquier mensaje o contacto para etiquetarlo. Eso también es algo que hablaré más adelante en un curso ya más detallado de lo que es WhatsApp Business. Por ahora para que sepas que hay esta información. Más herramientas, enlace directo, invita a un chat mediante un enlace o un código QR. También se puede hacer esto. Cuentas vinculadas. Aquí te aparece la opción de página de Facebook. Facebook aparece no vinculada y aquí tengo vinculado esto con mi cuenta de Instagram. Es decir que aquí también puedes, como hacen parte de la misma compañía, puedes vincular esto desde tu página de Facebook y ya quedarán dos opciones para facilitarle a las personas que se contacten contigo. Esto es algo rápido como complementario al objetivo del video, que era la creación de un catálogo en tu cuenta de WhatsApp. Por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a verificar si ya aparece, si ya nos han aprobado esta opción. Vamos a herramientas, catálogo y aquí todavía nos aparece que esta opción está pendiente de aprobación. Debemos esperar un rato más y ya nos aparecerá cuando esté disponible. Bien, esto era lo que te quería contar en este video. Espero que lo puedas implementar, que te sirva para todo el marketing que hagas a través de WhatsApp Business. No tengas temor de cambiar tu cuenta porque finalmente la interacción con tus usuarios, con los contactos que ya tienes, no va a cambiar para nada. Lo único que va a aparecer nuevo para ellos sería que están contactando con una cuenta de empresa. Cualquier duda que tengas, te leo en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Chao.